criticar a los funcionarios o a otras personas, siempre y cuando no les cieno el honor. Cualquier ciudadano puede decir aquí en este canal, señor presidente de ANDA, usted es un insensible y además de eso es un incapaz para administrar ANDA. Usted le ha subido las tarifas a la gente hasta en un 100% en el momento más difícil de la economía de nuestro país. Usted es un insensible social, porque a la gente a la que le ha subido las tarifas es a la gente más pobre. Cualquier ciudadano le puede decir eso y no pasa nada.